Bueno, en esa etapa, en el 98, 99, que fue ya cuando yo decidí dedicarme al artisteo de bien, voy a hacer dos temas que los voy a presentar juntos porque significaron ese paso a que yo me decidiera por la música y dejar a la prensa. Me fui justo cuando cumplí 20 años en el periódico Cuando cumplía, como decía, 20 años en el periódico y en ley de vida perdí a mis padres, muy seguido, y si fue primero mi madre o mi padre, entonces quedaron estas dos canciones que hubo ya que me he presentado en mi vida antes, que son, los temas son Rosa en el Sur, que le diqué a mi madre, y Ecos del Agua, que le diqué a mi madre, entonces vamos a hacer estos dos temitas y luego les vamos a coger un descansito y me gustaría hacer una foto con todo de recuerdo, si puede ser. Gracias. 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 Gracias.